Antes de empezar a desmenuzar un poco, siempre es importante ganar. Sí, pero a ver, forma parte de una fin de la pretemporada para nosotros, con carnes de trabajo importantes. Como todo, seguir trabajando, algunas cosas buenas, otras no, cosas para pulir y es bueno, es bueno que nos tocó esto porque también nos va dando medidas de muchas cosas y para seguir creciendo. Y da, sirve también Miguel y uno piensa que lo utilizaste también para darle minutos porque por ahí hay muchos jugadores que uno tiene la duda, está, no está y seguramente bueno, de estos partidos se sacan conclusiones de quién está y quién no está. Eso cuando ustedes me preguntan, dije, el equipo de la última semana, porque definitiva es lo que corresponde y es la mejor manera que lo podemos hacer, pero igual. A ver, nada, el otro mundo fue un partido de entrenamiento con gente que no sirvió, jugaron mucho tiempo en el alco rival, a veces con virtud y otras con errores, pero también eso también es importante. Lo que uno priorizó bastante, digamos, de lo que se vio Miguel, es que jamás perdió el orden el equipo, después vieron fallas individuales, pero el orden se mantuvo. No, eso es importante, porque en esta categoría, a ver, las categorías de ascenso del club argentino son así, un error te cuesta. Y después que remontaran a central van a ser todos los partidos así, hay que tener la tranquilidad, la paciencia necesaria y encontrar, así como hoy lo ganaste en los últimos 10, te va a pasar muchas veces. El tema es que nosotros estemos convencidos, porque esto va a ser, si no querés tener sorpresa, la idea de desgaste y desgaste y desgaste al rival, jugar con intensidad, como jugaron los cambios listos, que son la gente preca, que nos va a dar un montón de cosas, un poco el parámetro de lo que va a ser todo el torneo así, ¿no? Más allá del gol, un partido interesante de Gagliari, llegando mucho al área, llamó la verdad la atención, como hizo a la Francia. No, así es una forma que tiene y todo, todavía se están conociendo, no te olvides de eso, esto es un grupo donde se acomoda gente, donde vamos recuperando otro, Caso Palamonti, donde se acomoda gente, donde recuperamos delgado, intentando recuperar delgado, pero están ellos también, en cómo sigan trabajando y asuman el compromiso que tiene que ser este club, ¿no? Esta es la idea siempre, ¿no? Es decir, de todos los amistosos se sacan conclusiones. ¿Hoy te llevaba unas cuantas conclusiones? Sí, me llevo unas cuantas, pero a ver, lo que más me llevo es, primero, que hemos completado dos semanas de cargas y hemos jugado, que es lo más importante. Si uno pensara que hoy estamos al 100%, es mentira, nada, estaría preocupado si estaríamos al 100%. Entonces vamos a ir puliendo cosas, mejorando, esos arranques son difíciles, el objetivo es Sarmiento, no hay otro objetivo acá. Y después será el que venga, Boca Unido, y después así sucesivamente, ¿no? Y en lo futbolístico, digamos, el nivel de juego, digamos, hay cosas buenas, hay otras cosas que tenemos que pulir. Ya te digo, si pensara que ahora el nivel futbolístico sería como el que yo quiero, no sé.